Aarón Sáenz Garza nació en Monterrey, Nuevo León, el 1 de junio de 1891. Creció en una familia de religión protestante presbiteriana. Fue hermano del educador Moisés Sáenz Garza. De este personaje también hay un material biográfico en este canal. Aarón Sáenz cursó estudios de bachillerato en el Ateneo Fuente en Saltillo, Coahuila. Después se trasladó a la capital para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de México. Durante la Revolución Mexicana se unió a las filas constitucionalistas y simpatizó con Álvaro Obregón, de quien llegó a ser su asistente personal o secretario particular, comenzando así su carrera política. En su trayectoria, fue representante al Congreso por el estado de Coahuila entre 1917 y 1918. Durante los periodos presidenciales de Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, mientras su hermano Moisés era subsecretario de Educación Pública. En ese entonces, trabajó como mediador para poner fin al conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. Entre 1927 y 1931, fue gobernador del estado de Nuevo León, donde promulgó la Ley de Instrucción Pública y fomentó la construcción de carreteras. También intentó ser candidato a la presidencia en 1929, tras el asesinato de Álvaro Obregón. Entre febrero y octubre de 1930, fue secretario de Educación Pública. Su hermano Moisés también encabezó la secretaría durante unos meses, dos años antes. Posteriormente, entre octubre de 1929 y enero de 1932, fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio. Entre 1932 y 1935, gobernó la capital como jefe del Departamento del Distrito Federal, donde inauguró el Monumento a Álvaro Obregón, ubicado en la zona de San Ángel. Además, ocupó un escaño en el Senado de la República por el Estado de Nuevo León hasta 1936. Al dejar el Senado, también dejó la política para dedicarse al sector empresarial del azúcar. En esa tónica, participó en actividades vinculadas con los grupos empresariales de Monterrey-Nuevo León. Arón Sáenz Garza, también se dedicó a escribir y a publicar textos acerca del proceso histórico de la Revolución Mexicana de 1910. Falleció en la Ciudad de México el día 26 de febrero de 1983. En su honor, se pueden encontrar calles, escuelas y bibliotecas con su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!